Representó un apoyo enorme a las familias, que el gobierno de la provincia de Misiones pone siempre esta cercanía con la gente y se demostró esto con los 400 niños que pasaron por las tutorías organizadas por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, acá con el subsecretario Facundo Galeano, que fue el protagonista de este proyecto tan importante que es justamente acompañar a la familia, estar ahí cerquita. Es fundamental, los niños por lo general se llevan lengua, matemática, biología y es un apoyo importantísimo para nosotros desde lo social poder acompañar a la familia y poder ayudar a que los niños aprueben esas materias que son fundamentales y que les va a permitir subir un escaloncito más, porque no es lo mismo estar en tercero que estar en cuarto cuando la edad tiene que estar ahí. Así que bueno, desde ya agradecer a nuestro gobernador Oscar Herrera Huat por brindarnos esas posibilidades a nosotros los ministros, a los subsecretarios y el trabajo articulado y en conjunto con el Ministerio de Educación que también nos facilitaron la escuela, los docentes, así que un tremendo agradecimiento a Miguel Sedoff que también es un comprometido con la educación misionera y esto es, en conjunto siempre se logran muchísimas más cosas. Estas tutorías han sido totalmente gratuitas, ¿no? Ayudando también a paliar un poco la crisis económica, teniendo en cuenta que un profesor particular hoy en día también tiene un costo importante. Exactamente, las tutorías fueron gratuitas, llegamos a 400 niños, recién hablé con una mamá muy contenta que el niño aprobó todas las materias que vino a las tutorías y el enorme agradecimiento son a los que protagonizan que cada uno de los chicos hayan aprobado, que son los docentes que tenemos ahí, que aún en vacaciones concurrieron, estuvieron y eso habla de lo que es la vocación, porque uno solamente cuando tiene vocación se ocupa y hace que las cosas funcionen como lo hacieron hoy. Y hoy acá justamente es una entrega de certificado, un reconocimiento para estos docentes que nos enseñaron a leer y a escribir y a sumar y a contar a todos y que nosotros no nos tenemos que olvidarnos. Cada vez que leemos un libro, que tomamos una palabra y que reconocemos en algún lado es porque estuvo un docente, obviamente siempre acompañado por la familia, pero ellos son hoy los protagonistas, así que el reconocimiento a ellos. Han tenido la oportunidad de dialogar con los docentes, ¿cuál fue la valoración que tuvieron ellos respecto a estas tutorías? Ellos por lo general reconocen que por ahí se necesita un reforzar entre la familia y la comunicación con los niños, pero que estuvieron intensamente comprometidos y hasta tuvieron que trabajar un poquito más a deshora de lo pactado para poder hacer el acompañamiento correspondiente, pero que no tuvieron ningún inconveniente. Así que también ellos felices, recién estaba saludando ahí y le digo, vos sos de matemática. Me dice, ¿y por qué? Me dice, y porque yo no me llevo bien con las matemáticas. Pero no, en realidad es porque uno sabe que la mayoría que están ahí es lengua, matemática y biología. Así que un reconocimiento enorme, realmente sin los docentes no podríamos llevar adelante esto. Esto es un gran logro, esto siempre se vino realizando. Si bien de distintos sectores siempre se hacen clases de apoyo, esta vez logramos que estas clases de apoyo se logren institucionales. Al firmar un convenio con el Ministerio de Educación, ya es parte de la agenda del Estado, estas clases de apoyo que de muchos años se vienen realizando en distintos barrios, en distintos sectores. Pero bueno, con el apoyo de nuestra Ministra Benilda, con Oscar Herrera, el Ministro de Salud, esto se logró institucionarlo y para nosotros es un gran logro que sea parte de la agenda del Estado. Y también reconocer, esto es un voluntariado, a los docentes que son realmente los gran protagonistas y bueno, creo que en este conjunto de voluntades de los docentes con la institución, la provincia de Misiones va a seguir creciendo. Tenemos dos pilares fundamentales que tenemos que seguir trabajando, que es la educación y que ningún chico tenga hambre acá en la provincia de Misiones ni en la Argentina, obviamente.